Si o no tío mío? Si, entonces... No, no te damos ni a ver si... ¡Vamos amigo! ¿Ahora se salió? ¡Vara! Ahora nos fijamos, boludo Tengo esta de lena de matar a alguien, amigo Jejeje Que bueno tienes que matar a alguien en la anterior partida, boludo ¿Nos hubiera ayudado? Tarko te llevo a ganar, amigo No te las vos crees Yo te lo voy diciendo ahora, no te las vos crees Jajaja ¿Cómo se salió? Amigo Lo entendí, boludo Si, en México Si, en México, no se que veras que más roño Eh, Marcelo, ¿cómo no da Marcelo tanto tiempo? Estamos jugando en solitario, boludo, pero estamos jugando entre todos los conocidos ¿Esto y yo? Está Marcelo, no se, no me fijé, boludo, me fijé Ah, él dice... Está con el escuado, boludo, sumate si querés Nos falta uno Estamos con el fake y le coge a Andrés No, amigo, está el gato garandino arriba En México En este boludo Pará, pará, pará Ay, amigo, tengo un pibe No, no se me van a hacer Pará, ya me fijó en la lista a ver si, cosa, boludo Estamos todos, ¿no? Pará, mi, ¿quién se está dando a empezar? Yo te mando un áutico Sí Yo aparecí entre Alamo y Coso y Tecali Herrera, algo así Sí Estamos todos, joyos, boludo Buenísimo Claro Pará, pará, dos ozos ¿Esto y yo? Eh... Alamo Sí, pese Alamo, yo Los malos Mira, cualquiera de esos amigos, los malos Sí, está en Tecali, Tecali Herrera No Estamos todos cerquitos, boludo, sí Sí Sí, hay un auto, eh Hay un auto acá, boludo, pará Espero llegar porque ahí tengo gente Si, si veo un pibe con un sartilazo en el culo No hay pared Pará, pará Yo tengo gente, boludo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Para? ¿Como? Si, nos vemos, le matamos Si, nos vemos, le matamos Si, hace ahí, lo volvamos Va, vamos, para donde dijiste vos, para este Para Tecali, de... Para Tecali, de... Para Tecali, de... Para Tecali, de... Ahí sí Usted tiene que tener algún bote, boludo Que me carajasea, no sé que nada Se me cago a otro lado. Tengo una fofin caro, bludo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Che, Marcelo, ¿sí estás solo o coso? Ah, no sé si está con nadie. ¿Por qué está Marcelo acá en el chat? No lo escucho al lado del conmigo. Te escucho por el eco. ¡No! Me sacó de la partida. ¡Jojo! Eh, pará. Eh, fíjense si me mataron. Fíjense, pará. Porque estoy en un lugar, no estoy en una casa, aparte. ¡Listo! ¡Me estoy reconozando! ¡Me estoy reconozando! ¿Dónde está matando ese? ¡Ahí está! Ahí está todavía. ¿Eh? Estoy llenando, bludo. No estoy ahí ahora. Yo estoy acostado. Abajo a la izquierda. El Tecalis. Yo estoy abajo, claro. Abajo el Tecalis, eh. Justo. Ah, ¿vos te estabas peleando a ver con tiros? Sí. Ah, ya te vi, anda. Yo sí. ¿Me mataron? No sé. No, no, no. No, no, no. Teu, viste, donde está Tecalis, arriba que hay una sobata y hay una para ahí. Viste, arriba de Tecalis que hay como una sobata. Uy, yo tengo una mierda de rituales, boludo. ¿Y que a dónde voy? ¿Que es para jugar solo? ¡Eso! ¡Oh, la concha! Menos mal que no te... No, 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 la maté yo, pero igual, ¿verdad? No, no, la maté yo, pero igual, ¿verdad? Ay, pará. Pará, pájaro, pará, no me mate. ¿Cómo me pareció? ¿Me vas sorprendida, boludo, esa? Menos mal que resionó rápido, boludo. ¿Y esa es la idea, boludo? Estoy tirando en el piso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Yo también me asusté, amigo. ¿Se mataron, amigo? ¿Se mataron? No, amigo. 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 ¿Me vas a ir a ese chile? No, yo quiero que te parezca tranquila. Pará, me deja disparar dos tiros con la jugón que tengo que hacer misión. Porfa. ¿Qué traigo de ese misión? ¿Te mataron? Eh, hay un mono, mirá. Dale por el piso ese que está por ahí, mirá. ¿Ahora te arreglaron? Por ahí. No, no. No, estoy en la escalera. Yo. ¿Qué escalera? Ah, en la torrecita amarilla. ¿Cómo están? ¿Qué es con el chaval? Eh, hay un bebé en el auto, amigo. ¿Quién es el que está en el auto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me conviene esta. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? No entendí. No entendí, ya. No entendí. No entendí. Es el que es el jugo. Non entendí. No entendí. Si me entrego Me jodido Bueno voy a ser el pego ¿Vos gusta la torre de coso? La torre de pisa ¿Y la torre amarilla esta? No, la torre de amarilla Ah si anda ahi arriba En la punta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la punta? Es un rebelde No, es un zombie Ah si vos si me ayudas Que confiado Que confiado Que confiado Hay un juego en fronte Para donde estamos nosotros también Si Es grande La de ley La de ley y compartir Jajaja Jajaja No se me entiendo No se me entiendo ¿No te crees? ¿Vos salientes al lado? ¿No te crees? No No gato Darko sos vos Darko sos vos Darko me disparaste vos Darko se espudre Ah Darko, Darko para Sos vos Yo me disparaste Soy yo hijo de puta Me disparaste amiga Pero no te maté No Darko pero no Darko dame comida No para Darko No tengo comida Yo no soy Si Si sos vos ¿Qué? No 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 soy yo boludo, no, no, no era yo boludo, se me estoy tirando a pegar otro boludo. Bajale boludo, si estamos hablando, tarado. Amigo, no tengo comida boludo, no tengo quife, o sea boludo. A vos se te pego quife, pero. Un quife alto. No tengo. ¿Te crees? Baste, boludo, media de la vida, viste el pelato. Que está ganando. Mira, yo tengo nada de creer. Yo tengo nada de creer. Yo tengo nada de creer. Seguir los zombies. ¿Me das comida? Pala, ¿te puedes bañar por aceite? No lo creo. Si. Me lo estoy diciendo. Me lo estoy diciendo, güey. No le importa nada. Mira, estoy a un tiraco. Me saca del ojo. Si, güey. No creo que me vi un millonero. Me lo estoy diciendo, ¿no? Si, güey. Ahí está. Ya, ya. Pa' eso dibujar lo de fecito, pa' crecer. Si. Como un 2, boludo. Si, vamos a salir segundo, por ahí, ¿no? Uy, el perro atapó. El perro zombie. Uy, amigo. Se lo comieron Andrés, güey. Se lo comieron Andrés, güey. No, Darko. Va a que pusiste el zombie, Darko. Me van a matar. Claro. Bueno, y es la idea, güey. Que ahora tiene que le guardar a los zombies, güey. Ve a ver como le dan ahora. No, la puta. Que te ponía que te crees. No, dispares, amigo. Que soy yo, amigo. Si estoy escondido, amigo. Tengo más poca vida, güey. Se va a moverse. ¿No te crees, niño? ¿Los zombies tú se los mataron a alguien o no? No sé. Porque me encontré un pibe que le hace que hay comida. Aguente el zombie, ché. Ahí viene el zombie, boludo. Ahí viene el zombie. No, ojalá, boludo. Lo extraño que no lo haga, porque si no queda muy roto. Ponía, ponía, ponía cinco cositos de zombies. Cinco cositos. Cinco gordas, zombies. Darko, ¿sigui en ese lugar vos? No, boludo. Fue así de una hora de ahí. Uh, me hagan más zombies. ¿Vos que los querías? No, no, no. Así se muestra esta, boludo. Ah, no, que yo estoy. Mirá. ¿Sigui view, Darko? ¿No tenés que ir a pasar? ¿Eh? ¿Sigui view? ¿Sigui view? Yo sigo, boludo. Bueno, cuando te maten no abandones. Ni guito y culiaba. Sí, ya. ¿Vos te acercás de donde pusieron los zombies de matar? Sí, más o menos cerca de ahí. ¿Por dónde, boludo? Yo estoy arriba de la derecha. O arriba, sí, arriba del top, viste, de donde terminás. El pesito blanco. Yo lo que tengo que hacer es cambiar los rituales, boludo. Tengo unos rituales chotos, boludo. O sea, que pojones sonar no me sirven. Irá para escuadra esos. Ahí está la gremia. Vamos, Andrés, apoya el canal. Doname un millón de dólares, ¿sabes? Por Paypal. Por Paypal. No, no, no. Si tenés, si no, ¿me qué viene? 11, 10, 9. Está lleno de zombies, boludo. Ve lo que es acá. 6, 5, 4. ¿Vos dónde estás más o menos, Eduardo? Decí en México. En México. ¿Más o menos por dónde dijiste? Abre un techo. Estoy techeando. Me estás jodiendo. ¿Me estás jodiendo? No, no. Fíjate en directo. Estoy ahí. No, no voy a aceptar la partida. Fíjate en directo de sí. Mirá. Me acepta el turno. Muerto. La gran Carlos Barra, ¿sabes? La de los super que siempre me miran. Cuando estamos en la misma partida. Se muera, mirá. Yo estoy campero como la cabra. Y si, porque me trataba zombie, boludo. No se puede hacer mucho. Lamentablemente. Ahora que subí los glómenes mucho, mucho, mucho del juego. Muy mucho. Y bueno, cuando nadie digo. A ver, se ha roto en el mundo urgente yo, verdad. Yo estoy campeando como el globo. Estoy a... En México. El gracioso. El gracioso. El gracioso le dicen al Talc. Lo bueno es que nos salió bien de una, bludo, este, que fue otra. Sí, por mí. Que fue otra, otro día. Ya está Andrés. Ya está, que murió ese. No, todavía está, todavía está. Está campeando. Me quedó grueso así que ya vamos a ser los últimos dos, boludo. Seguirá épico. Epicardo, Ticcarlo. No, no, no puedo tomar la Torre amarilla aquí. Yo estuve hoy, sí. ¿Vos qué? ¿Ah, fuiste ahí entonces? No. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Porque yo dejé una trampita ahí para que me sirva una misión. Ojalá que alguien haya pisado. Me están disparando a mí. Uh, Thor, Thor, Thor. Pará que está Thor volando. Lo escucho, lo escucho. Allá está el puto Thor. El puto Thor. El puto. A ver. No, no, no está el hijo, boludo. Voy a preferir el Tortillero. Tortillero. Super John, ese siempre me mata, boludo. Ese para mí es que me busca, boludo, por el directo. Porque siempre está en la partida de yo, boludo. El maldito Super John. Lo veo muy casual eso. Ese nombre. Peculiar. Vamos, Darko. Seguido, ¿no? Eh? Seguido, ¿no? Seguido, ¿no? Sí, boludo. Ya me había muerto, ¿viste? De ahí. Te quiero matar, amigo. Todos quieren que me alcanzar. Y ya. Busqueme, si no te crees. Un Paz, el Tor de nuevo, dando vuelta. Dando la nota. Maldito Thor. Una vuelta, bolsas. ¿Cuántos quedan? Cuatro. Cerramos el T-cre y yo, y nomás. Un Tor, ahí, dando vuelta, ahí. Estoy Tortillando con este. Oh, diablo. Oh, diablo. Te mató todo, chico. Ahí, dice. No, así que viene, viene, viene un pibe, porque ahora me convirtió en un maricón. Y lo mato. Claro, ahora. El maricón. Me hace que de rabia le da. Alto perro. Alto perro rabioso. Claro. Ahí te veo, ahí te veo ahí. Ahí te veo ahí. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Aquí está. Aquí está. Te voy bien. No sé. Tengo un pibe acá caminando de algo, ¿só vos? ¿Dónde, boludo? No sé, boludo, qué sé yo, ¿dónde estás vos? ¿Estás arriba a la derecha vos? Del... ¿Agrosado dónde estoy? ¿Están buscando a grosa, mi hija de puta? ¿Se están pidiendo un raro ahí? No sé, boludo. Amigo, los zumbis están re rabiados, amigo. Yo sé qué pedo, ¿no? Uy, vea, están dando con todo, bueno, boludo. Obvios. Están pidiendo a los zumbis, mirá. Mató a los zumbis. Uy, le van a quedar en tortazos. ¿Verdad, zumbi, lejate? ¿Será una culida? Como a mí, boludo. ¿Cuál refi? Delco, por favor, no me mate, delco. Ya, el zumbi mató a uno, boludo. Andrés, mirá que te está perdiendo, lujo. A ver, la concha de tu hermano, el zumbi, pu... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me mató a uno, el zumbi. ¡Hijo de puta! ¡Vamos!